Mi gente Welcome to the fiesta Morena ready pa' mover las caderas Rubias toditas las negras, a da candela Este viaje se hace lento, suave Dale que tu sabes Te traigo este ritmo latino Es algo divino A todas las mujeres en esta fiesta Pongan la pierna derecha adelante Pongan la pierna izquierda también Relajen su culo y bajen bien suave Abre esa boca linda Lo que quiero es que todas me coman la Me coman la Suave Encomanada Suave Mi gente Welcome to the fiesta Morena ready pa' mover las caderas Rubias toditas las nenas, a da candela Este viaje se hace lento, suave Dale que tu sabes Te traigo este ritmo latino Es algo divino Es algo divino A todas las mujeres en esta fiesta Pongan la pierna derecha adelante